Buenas tardes amores, vamos a iniciar la clase de hoy dándole gracias a Dios porque tenemos salud, tenemos vida y tenemos muchas, muchas, muchas cosas por qué darle gracias. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre la línea del tiempo familiar. Para esto nosotros vamos a colocar en nuestro cuaderno muy juiciosos fecha, tema y actividad. Ya saben que lo principal va en rojito, entonces vamos a colocar en nuestro cuaderno el protocolo de la clase. Listo, en nuestro cuaderno vamos a escribir también este pequeño fragmentico de la línea del tiempo familiar. Entonces resulta que como yo les he explicado en clases anteriores, nosotros tenemos todos una línea de tiempo. Nuestra familia también tiene momentos muy importantes. Y cada familia tiene momentos vividos que son diferentes. Entonces tenemos por ejemplo nacimientos o tenemos logros o de pronto también hemos tenido algunas pérdidas de algún familiar. Pero todas las familias tienen una línea del tiempo. Entonces por esta razón estamos hablando de ello. Para la actividad vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Vamos a escuchar en nuestra página de Maguare el cuento del abuelo Cuéntame un Cuento o la canción. Entonces ya les voy a colocar por este lado. Se las voy a poner, pero también dejo la dirección para que ustedes puedan entrar a escucharla. Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya. Él dice que el viento canta y que vio a la lluvia bailando pumbia. Me cuenta que las montañas y que los ríos saben hablar. Mi abuelo sabe de duendes, de la llorona y la pata sola. Me cuenta que aman parranda, que cuentan chistes, que son felices. Que bailan toda la noche pa' acompañar a los pescadores. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Me cuenta que no había carros, que los aviones eran un sueño. Que a la escuela caminaban, que iban en trenes para otros pueblos. Que en burritos y caballos se transportaban allá en sus tiempos. También habla de sus juegos, los que jugaba cuando era un niño. Trepándose por un árbol, cuenta y se ríe, parecía un mico. Me enseña cómo hacer barcos y hacer aviones con papelitos. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. ¡Ey! Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Abuelo, cuéntame un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Abuelo, cuéntame un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de las contén de las últimas semanas. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Después de que nos cuenten ese relato, vamos a dibujar la línea del tiempo que el abuelo o la abuela nos haya contado. con los momentos más importantes que haya vivido nuestra familia y con los miembros que involucren esa historia. Cuando nosotros terminemos con colores y bien lindos esos dibujos, entonces vamos a enviar la evidencia o si la terminamos en clase, se la podemos presentar a la profe que estará conectada para resolver todas sus dudas. Es todo por el día de hoy, vamos a trabajar.